bueno chavalones así es como quedo el lock and joster ya quedo listo recuerden un coba aquí llevo unos washer por este lado también llevo unos washer y ya quedo ya ajustado a la breta en el lado que se puede ver ya quedo pienso que un 16 o un 8 un cuarto de vuelta y bueno este por ahí comenten en el video suscríbanse denle like y ya saben voy a seguir subiendo más contenido